...haber charlado un poquito y el paro no haberse hecho. Un paro, por ejemplo, no sé cuándo va a salir esto, pero acá los municipales que no quieren hacer paro no pueden porque el intendente hace paro acá. Acá en Salto el intendente hizo paro. Yo espero que la gente de Cambiemos, no sé si estarán despiertos el día del paro, pero llámenle a Vidal y díganle que el intendente cerró el municipio. Díganle, porque acá es un paro del Estado. El Estado hace paro acá. Y ya van a ver, vamos a ver qué hace el comercio y lo demás, pero el Estado hace paro acá en Salto. Y lo obliga a todos los empleados a hacer paro porque no va a haber dónde ir a trabajar. ¿Me explico cómo es? No es que es voluntario y podemos medir. ¿Cómo vamos a medir si está cerrado mi trabajo? Si mi patrón cerró el trabajo. Voy a hacer paro porque mi patrón no me deja ir y me va a pagar el día. Por eso todos esos indignados que andan por ahí enojándose, enójense con todo. No con lo que les conviene a ustedes. Enójense con todas las cosas. Acá va a pasar eso. Van a pagarle a todos para que falten, para que los gremios seguen contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!